La Fiscalía Especial contra la Impunidad presentó los señalamientos en contra del periodista José Rubén Zamora, en el segundo proceso que se ha iniciado en su contra, en donde se le imputa la posibilidad de haber cometido el delito de conspiración para la obstrucción de la justicia, al supuestamente intentar intervenir en una investigación que podía afectarlo por un presunto lavado de dinero cometido en 2013. Dentro del contexto del caso ARCA, se pudo determinar, según registros bancarios, que usted recibió a título personal de justicia como persona individual, la cantidad de 200 mil quetzales exactos, el 23 de julio de 2013, de la entidad de estrategias de inversiones ARCA Sociedad Anónima, de la cuenta a nombre de IASA con número 3040149694, por medio del cheque número 98900152, los cuales se intentaron justificar de alguna manera a través de documentación que se involucra un préstamo, dinero que a su vez se trasladó a la entidad de global Sociedad Anónima, lo cual pretendían que la documentación que respaldase tal transacción fuera a través de un pagaré o préstamo que la entidad de global Sociedad Anónima realizara a su persona y que supuestamente sería pagada a la entidad estrategias de inversiones ARCA Sociedad Anónima por medio de publicidad. Sin embargo, los documentos que acreditaban tal transacción fueron elaborados mucho después de recibir el dinero. Por su parte, Zamora ha rechazado los señalamientos en su contra, asegurando que todas las acciones realizadas por su persona han sido lícitas. Y las ventas, los ingresos del periódico eran 67 millones de quetzales, alrededor de 67 millones. Estamos hablando que 400 mil quetzales que invirtió bases es menos del 1% de los ingresos que tenía el periódico. No hice yo la venta ni recibí una invención, pero me parece que es algo normal. De una empresa que recibe depósitos y presta plata. En este caso recibimos una inversión de publicidad. Y está documentada, traje aquí fotocopera de cheque, depósito, pero estoy esperando que le traigan para hoy y llevar al Ministerio Público presentárselo a usted una certificación de un auditor y contador que muestre desde qué fecha está en nuestros registros contables y financieros esa inversión del banco y por lo tanto una obligación nuestra de pagarle con publicidad cuando ellos lo demandaran voluntariamente. Ese es el caso, digamos, de la empresa base y esos 500 mil quetzales y los 5 cheques de 4 de 500, 1 de 599, según recuerdo. La audiencia continuará el próximo miércoles para que la Fiscalía solicite que éste sea ligado a proceso penal, mientras que la defensa presentará sus argumentos para solicitar que se dicte una falta de mérito a favor de éste.